El Domingo de la Vida El Domingo de la Vida Sintió que algo guardaba en su cabeza, algo que no quería compartir con ninguna otra persona. Pero ahora ya no había nadie que aguardase sentado en la escalera. El aviso de un mensaje nuevo la sacó de aquellos pensamientos. Tarla la invitaba a salir esa misma noche. Al parecer, a Mario le habían cambiado el turno en el trabajo a última hora y tenía que trabajar. Tarla había quedado con algunas amigas más. Sería una noche sin chicos. Solo ellas. Tumbada en el sofá, pensó en si salir o no. Le apetecía tomar una copa y bailar un poco. Olvidar lo duro, largo y a veces aburrido que se hacía el trabajo entre semana. Y abandonarse durante algunas horas al alcohol y la música. Ok, contestó después de algunos minutos. Quedarían donde siempre. Y donde siempre, era un local que estaba tan solo a dos calles de donde vivía. Un pub llamado El León Rojo. No muy grande y bastante agradable. Aquel era el punto de encuentro del grupo de amigas. Viernes noche, ya con plan. Aunque en un principio no le apeteciese demasiado con Carla. Un poco más tarde bajó a la calle. El viento había desaparecido y la temperatura empezaba a descender lentamente a medida que la oscuridad de la noche se iba adueñando del asfalto y el hormigón. Cruzó y giró hacia la izquierda. Antes de salir había consultado en internet la dirección de alguna sucursal de la empresa Zet Systems, que estuviera cerca. Y encontró una a tan solo tres calles de su edificio. Con la cazadora abrochada hasta arriba y las manos guardadas en los bolsillos, llegó a la sucursal. Cuando accedió al interior, sintió la oleada de calor de la calefacción en el rostro. El local era amplio, de aspecto minimalista y justo al inicio, sobre una plataforma de plástico blanco y forma rectangular, de apenas 10 centímetros de altura, se alzaban dos cíbor, uno femenino y otro masculino, vestidos con el uniforme de la empresa. Maika se detuvo frente a ellos, observándolos en silencio. El parecido con el ser humano era increíble, incluso aterrador en cierto sentido. Sus ojos permanecían cerrados, y sus manos rígidas y pegadas a las piernas. ¿Puedo ayudarte en algo? Un comercial se acercó a Maika. Era un chico joven, quizá no llegase a los 30 años, era bastante alto, y tenía una barba de varios días bastante bien cuidada. En la solapa de su traje color oscuro, relucía una placa identificativa. Marcos Ariza, se podía leer en dicha placa. Solo estaba mirando. Maika tuvo que alzar el cuello para poder mirar a la cara al comercial, pues era bastante más alto que ella. ¿Te interesa alguno en particular? Era evidente que su trabajo era vender. Lo cierto es que estoy intentando hacer una lista con los pros y los contras en caso de comprar uno. Una lista. Déjame decirte que al adquirir uno de nuestros cíbor, ya sea femenino o masculino, todos son pros, no existen contras. El comercial la invitó entonces a que le acompañara a su mesa. En la sala había un total de cuatro mesas y un comercial en cada una de ellas. En una de las mesas, un empleado hablaba educadamente con una pareja. Seguramente comprarían un cíbor para el hogar, pensó Maika cuando les miró un instante. En las otras dos mesas, los comerciales parecían estar trabajando frente al ordenador y la cuarta mesa, esa era de Marcos Ariza. Siéntate, por favor. Te invitó a que la joven se sentara con un agradable movimiento de mano. Marcos Ariza ocupó su sitio y recolocando el portátil ligeramente a su izquierda, miró a Maika. Soy Marcos Ariza, dijo él con su sonrisa de vendedor a comisión, como habrá visto en la placa. Continuó tocando ligeramente el trozo de plástico identificativo con la punta del dedo índice de su mano derecha. ¿Me puedes decir tu nombre para dirigirme a ti? Ah, sí, perdona, Maika. La joven se acomodó en la silla tapizada en cuero marrón. Perfecto, Maika. Marcos Ariza continuó mostrando su sonrisa de vendedor. ¿Y en qué modelo de cibor habías pensado? En realidad, en ninguno en concreto. Maika parecía algo dubitativa al respecto. Ya te he comentado que solo miraba. Todavía no tengo la lista. Ah, sí, la lista. Déjame que te explique, Maika. Cuando adquieres un cibor, no hay contras. Todos son pros, ya sea un cibor para el hogar o para compañía. Todavía tengo mis dudas, replicó Maika no muy convencida. Viéndoles ahí, dijo refiriéndose a los que estaban de exposición junto a la puerta principal. Me da... cosa. Son tan parecidos al ser humano. Pero eso no tiene que crearte dudas, Maika. Por dentro es un ordenador, como este portátil o tu iPhone. Exactamente igual. Con botón de encendido y apagado. Maika no sabía muy bien qué decir. Cierto era que llevaba tiempo pensando en comprar uno. Y que precisamente esa mañana le había estado dando muchas vueltas. Quizá demasiadas. Y si todo era tan sencillo como el tener un portátil más, a fin de cuentas, tal y como le dijo en un momento el vendedor, el cibor era un ordenador que se podía programar para las tareas que se quisieran. Solo eso. Pero también estaba su aspecto. Parecía tan humano que podía llegar a parecer que estaba compartiendo piso con alguien. Con un extraño. Su aspecto tan humano la descolocaba por completo. La caja rectangular de casi dos metros de altura en la que se guardaba el cibor se alzaba majestuosa en el centro del salón. El transportista, con su carretilla de carga color azul, la había dejado hacía tan solo unos minutos. Después, Maika firmó la nota de entrega y el empleado de la compañía CT Systems había abandonado el piso. Ahora, Maika observaba la caja con cierto nerviosismo. Finalmente ya estaba en casa. Tal y como le prometió el comercial, el paquete fue entregado en menos de 24 horas. Por un instante, recordó lo que le dijo Marcos Ariza sobre que era como tener un portátil o un iPhone más en casa. De momento venía en su propia caja, en algo si se parecían. Tenían ganas de abrir ya aquella aparatosa caja y ver su propio cibor. Pero por otro lado, le angustiaba la idea de tener dentro de su piso un robot, aunque los anuncios insistieran en que no fueran técnicamente un robot, con un aspecto que bien podría pasar por ser humano. Incluso podrían programarse para que sudaran, le había dicho en un momento dado al comercial. Tampoco se le iba de la cabeza la pequeña conversación que tuvo con sus amigas la noche anterior cuando se enteraron que mientras las esperaba en el pub, había estado ojeando blogs que hablasen sobre los cibor. He oído que existe una conspiración para sustituir al ser humano por los cibor. Contó una de las chicas asintiendo con la cabeza tras dar un trago de su vaso. Una conspiración, había preguntado a continuación ella. También lo leí en un blog, volvió a decir su amiga, y creo que es verdad. Son idénticos a nosotros. ¿Con qué otros motivos los iban a hacer tan iguales a nosotros? Una conspiración, preguntó otra de las amigas. Eso sería imposible. Sustituir al ser humano, alguien se daría cuenta. Eso creo yo, apuntó Maika mirando a la última chica que había hablado. Alguien se daría cuenta. Nos daríamos cuenta si eso sucediese. No sé yo, apuntó la primera que había hablado. Estamos tan enfrascados en nuestras vidas, mirándonos el ombligo todo el día e intentando estar a la última, que creo que nadie se daría cuenta del cambiazo. Pero allí estaba. Las seis de la tarde del sábado y ya tenía en su piso a su propio cibor. Olvidó al instante lo que su amiga había comentado. Y por supuesto, no les había contado nada respecto a la compra que acaba de realizar. Pensó que ya las invitaría a tomar algo y se lo mostraría. Modelo Apoyo M8102. Al otro lado del cristal del ventanal del salón llovía de manera torrencial. El cielo encapotado desde por la mañana había empezado a descargar hacía apenas media hora y aquello no parecía tener fin. Modelo Apoyo M8102. ¿Habría hecho bien en comprarlo finalmente? Las cuotas mensuales eran aceptables. Estaba más cara la vivienda que el ocio, pulsó. Finalmente se decidió abrir la caja. Ya no podía hacer nada. Evidentemente se admitían devoluciones, pero ya que había dado el paso de comprarlo, no se echaría atrás. Algunos minutos más tarde el cartón de la caja yacía a un lado del salón junto a la puerta y el cíbor estaba de pie con los ojos cerrados y las manos pegadas a las piernas.